La noticia llegó del Principado de Andorra. El exsecretario de Administración y Finanzas de Juan Millán es acusado de lavar dinero para el cártel de Sinaloa. En México, y principalmente en Sinaloa, la noticia pasó de largo. Ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos señala que a la empresa que parió el gobierno de Juan Millán, Omex, se le detectó un fraude por haber falseado la venta de más de 100 mil casas en el estado de Guanajuato en 2011. A los de Nicolás, en el papel propietarios de Omex, se les acusa de inflar durante tres años el número de casas vendidas y exagerar ingresos en un 335%, equivalente a 3.3 mil millones de dólares. La investigación a Oscar Lara Arechiga hace un par de semanas y ahora a los de Nicolás Gutiérrez, en el mundo de la política no es casualidad, menos aún si ambos son un parteaguas en lo que se refiere a los negocios multimillonarios al amparo del poder en el grupo político del exgobernador Juan Millán durante su sexenio. Las señales son claras y precisas. A poco menos de dos años para que cambie el gobierno federal, el PRI busca entre sus grupos en todo el país los que son sacrificables para llevarlos a la hoguera acusados de corrupción, como lo hicieron en Veracruz con Duarte. Fue Juan Millán quien manejó, postuló y operó la rebelión de Mario López Valdés para que abandonara el partido tricolor y poder competir en fórmula con otros partidos por la gobernatura en 2010, la cual ganó a la postre. Durante la administración de López Valdés, como gobernador de Sinaloa, Juan Millán representó el poder detrás de la silla. Actualmente es Maloba quien se encuentra en el banco de los acusados por desfalcar las arcas de Sinaloa durante su administración. Quirino Ordaz Coppel representa los intereses de Enrique Peña Nieto y su grupo, quienes a pesar de seis años de bonanza siguen ambientos y buscarán permanecer mínimo otros seis años más en el poder. Esto sin importar que para llegar a eso, la madre política que los parió se tenga que comer a sus propios hijos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy una bienvenida desde acá, desde Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del país. Hace unos días salió un reportaje, un reportaje que habla de un empresario oriundo de estas tierras de acá de Sinaloa. Se trata de la familia de Nicolás, quienes son los dueños del grupo Omex, una constructora que ha llegado inclusive a otros países como Brasil. Se habla de un desfalco millonario allá en Estados Unidos y como siempre es el país vecino quien pone la mano en esta situación de corrupción e impunidad. Pero parece ser que los de Nicolás ahora sí, ahora sí no van a poder eludir, por lo menos, por lo menos a la justicia en Estados Unidos. Vamos a platicar de quiénes son los de Nicolás, qué es Omex, cómo ha trabajado Omex acá en Sinaloa y cómo ha crecido de la mano del gobierno, aquí del gobierno estatal. Empezó allá en el sexenio de Juan Millán, fue enriqueciéndose con Juan Millán y ahora, ahora nos damos cuenta de que si no fuera por el gobierno de Estados Unidos, pues seguiría toda esta impunidad que existe en los gobiernos tanto estatales como federal aquí en México. Para este tema les presento a mis amigos, a quienes también saludo, Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Y Manuel Barrante está arriba. ¿Qué tal? Les comento, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos, con el uso de satélites, detectó un fraude de la constructora mexicana desarrolladora Omex por haber falseado la venta, oígalo usted bien, de más de 100 mil casas en el estado de Guanajuato, esto fue en 2011. Omex, una de las mayores inmobiliarias de México, llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos, a raíz de la queja de que infló durante tres años el número de casas vendidas y exageró sus ingresos en un 355%. Esto, esto que le estoy mencionando, equivale al 3.3 mil millones de dólares, 3.3 mil millones de dólares. Y esta empresa nació, nació bajo el nombre de PIXA aquí en Sinaloa, después se transformó en Omex y fue la época de Juan Millán Lizárraga siendo gobernador de este estado cuando pues se detonó esta empresa y empezaron a construir vivienda por todos lados de Sinaloa, luego por todos lados del país salieron a Brasil. Aquí tienen un equipo de fútbol dorados de Sinaloa, es de Juan Millán y de Eustaquio de Nicolás. Y todo esto, todo esto se hace en relación al gobierno, al contubernio, entre gobierno y empresarios. Qué milagro, siempre, siempre llegamos a donde mismo. Alejandro, 3.3 mil millones de dólares, bueno, se oye pues totalmente fuera de la imaginación, o sea, cómo puede ser que la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos detecte esto mediante satélite, mediante todas estas formas que tiene en la tecnología y aquí en México pues nadie pudo detectar todo esto que ahora se está ventilando. Pues en México ya conocemos la ceguera conveniente del gobierno cuando quiere hacerse la vista gorda, hacerse la vista gorda y así sea, por más grande que sea el fraude, el timo, no lo detectan. Y apuntan de nuevo las acusaciones de corrupción o de tratos inadecuados hacia los empresarios sinaloenses, acabamos de enterar del caso de Oscar Lara de Chigas y su blanqueo de capitales por allá en Andorra. Entonces ahora viene el caso Gómez que pues afortunadamente las autoridades de Estados Unidos se investigan y no se van con la finta de lo que les dicen. Imagino yo que esto fue una maniobra del grupo que ya tiene varios años en situación de quiebra, en situación de deuda con fuertes pasivos que se estiman en 190 mil millones de pesos, un poco más. Creo que quiso ganar altas calificaciones en las empresas estadounidenses que con base a la calificación que tienen una firma pues le dan mayor financiamiento, le dan mayor crédito y pues se pudo investigar la gente de Estados Unidos y dijo pues ¿dónde se perdieron 100 mil casas? ¿dónde están? Entonces creo que estos empresarios pecan de ingenuos cuando quieren abultar en un documento cosas que son totalmente verificables por la cuestión de la tecnología satelital y los gringos son muy zorros también para allá desconfiar de cuanto a mexicanos les llega que no sean negocios allá. Pasó. Claro que sí tiene este grupo, este consorcio, HOMES, tiene sus origen en la semilla de la corrupción, ¿no? En Sinaloa lo sabemos. Ahora mi pregunta es ¿vendió estas 100 mil casas? ¿No las construyó? ¿Y esa gente que les vendió se la está reclamando o cómo está el asunto? Sí, aquí como bien dices Alejandro, un juzgado de distrito con sede en Sinaloa determinó que desarrolladora HOMES y sus filiales tienen pasivos por 192 mil 423 millones 456 mil 546 pesos, los cuales se deben de cubrir a más de 12 mil acreedores. Desarrolladora HOMES es una desarrolladora de vivienda que ha estado muy metida en lo que es el gobierno, el gobierno de aquí de Sinaloa y pues si tiene todo este tipo de manejos que se ven y ahora lo están ventilando en Estados Unidos, ¿cómo operará en México? O sea, ¿qué es lo que hace aquí en México que pues tiene demandas por todos lados, tiene 12 mil acreedores, se da en 22 estados tiene presencia en filiales, tiene 22 filiales en 22 diferentes estados y pareciera que viaja en un confort de impunidad porque pues nadie detecta absolutamente nada de su manera tan cínica y tan grosera de operar, ¿no? Así es. Antes de dar mi opinión como ciudadano, me voy a salir tantito de esa característica de ser ciudadano y voy a tratar de jugar al observador, voy a profanar el ámbito del análisis político y voy a referirme a lo que dijo Alejandro, ¿no? Casualmente hace un par de semanas o tres semanas el tema era Oscar Lara, ¿no? El tema de Oscar Lara y cómo surgió en los medios nacionales el tema de la noticia pues de que había una investigación por corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Nacida, originada en el extranjero, ¿no? En España. Ahora surge esto del grupo Omex, de la familia Nicolás, también corrupción en cualquiera de sus manifestaciones pero también es investigación originada en los Estados Unidos, es decir, también fuera de aquí de México pues. Estamos en un contexto en el que se está investigando y algunas semanas sí y otras no y jalan para acá y jalan para allá y jalan para acá pero andan supuestamente sobre Maloba también, ¿no? En fin, hay, por eso decía, me voy a profanar el ámbito del análisis político porque algo está sucediendo ahí entre ellos, ¿no? Cuando ellos se pelean, aguas. Esos proyectos son buenos, son interesantes, ¿no? Ahora, ya, me regreso a la comodidad de mi rol de ciudadano, ¿verdad? Y en como tal voy a hablar. Ahora, como ya para no desentonar en este tema y de lo que estamos hablando, me voy a referir a las palabras que en algún momento en mi infancia escuchaba de parte del ratón Topollillo, que decía, después de decir a la camita, decía, ya lo dije yo primero, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Resulta que en esta organización social, ¿no?, que llaman organización política, en que está, como está organizada la comunidad, que le llaman el Estado, pues estamos los ciudadanos de a pie. Y luego hay unos organismos intermedios como las cámaras empresariales, los partidos políticos, las asociaciones políticas, etc. Y más arriba ya están las autoridades, ¿no?, las autoridades del Estado. Y más allá están, a través de las convenciones y los tratados internacionales, está otro ámbito internacional, ¿no? Pues resulta que acá abajo, los ignorantes ciudadanos, ya sabíamos, ya sabíamos de, 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 se sabía, pues, de cómo operaba Oscar Lara como, como Mr. 10%, era la versión sinaloense de Raúl Salinas de Gortari. Eso lo sabíamos todos, menos el Estado. Todo el mundo sabíamos de la corrupción de los de Nicolás. Hay muchos casos, porque aquí quiero hacer un, 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 hacer énfasis en que no nada más era la manera corrupta en la que, en la que se comportaban con respecto a los recursos públicos, ¿no?, intercambio de, de, de información y relaciones de complicidad, pues, con los funcionarios públicos, para, pues, para beneficiarse de ellos y los funcionarios cómplices de ellos, sino también la manera en que hicieron pedazos a decenas, si no es que centenas, de pequeños y micro empresarios, porque no pagaban, ni siquiera le pagaban a los, a los proveedores, ¿no? Eso es de todo sabido. Y lo sabemos los ciudadanos, todo el mundo lo sabe. Lo denuncian saltando en los varios escalones hasta arriba. Los organismos internacionales y los del medio, las cámaras empresariales, los partidos políticos y los funcionarios, o sea, el Estado, las autoridades estatales, no sabían eso, no estaban enterados. No, no me voy muy lejos. Hace unos meses, en la toma de posesión de Jesús Valdés, que nosotros estábamos allá afuera gritándole, aquí va entrando, descarados a todos los, a los mismos de siempre, de los que estamos hartos los ciudadanos, ¿cómo entró como invitado especial José Ignacio de Nicolás? ¿Qué Jesús Valdés no estaba enterado de lo que todo el mundo sabemos? Y José Ignacio de Nicolás también con Aguilar fue secretario de desarrollo económico. ¿Qué Jesús Aguilar Padilla no sabía la clase de pícaro que es José Ignacio de Nicolás? ¿Qué el PANAL, creo, en alianza con el PRI, cuando iba a una probable alianza, que lo tenía postulado como candidato o precandidato a senador, que el PRI no sabía de lo pícaro que es este señor? Eso es lo que como ciudadano yo manifestaría, ¿no? Ya estamos hartos de que solamente hasta que vienen del extranjero a señalarlos, entonces, ¡ah!, se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta las cámaras empresariales. ¿Qué no saben? Yo vi una, bueno, nomás para terminar sobre este tema. Yo leí en una revista de la, se llama, donde hablaban sobre un desayuno, una plática mensual de la, algo de Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia, que el invitado, orador, invitado principal, especial, súper recomendado, era Eustaquio de Nicolás, y hablaban sobre eso, que iban a, hablaba del crecimiento de HOMES como en el ámbito de la construcción de penales, cuando todavía no ganaba su amigo Enrique Peña Nieto, o sea, él ya sabía que iba a ganar su amigo, ya sabía cuál iba a ser la política penitenciaria, y ya sabía que iba a tener los contratos, lo estaba asegurando. Para la gente que nos está escuchando, bueno, Eustaquio de Nicolás, que es el que encabeza OMEX, fue compañero de vivienda, digámoslo así, del que hoy es presidente Enrique Peña Nieto, cuando estaban los dos en la Universidad Panamericana. Todo esto que está diciendo Manuel, creo que nos da una claridad para hablar de que no es que no lo vean, sino es que no lo quieren ver, y no tienen esa congruencia con lo que dicen y con lo que hacen. Estamos hablando de políticos y autoridades. Pero esta es como la medida que siempre toman estas partes, los políticos y los administradores públicos, que son los mismos los partidos, siempre manifiestan su ignorancia porque les conviene. Aquí, hablando, como dice la gente de abajo, sabe perfectamente cómo se mueve OMEX. OMEX en un momento dado despidió casi al 90% de su plantilla de trabajadores y casi al 90% no le pagó lo que le debería de pagar y a la mayoría le dio una patada en el trasero y no le dijo absolutamente nada respecto a sus derechos. ¿Por qué? Porque se sabía que arriba estaban todas estas personas, todas estas fórmulas que son parte de lo mismo. Se está ventilando en otros países lo que está pasando, pero pues aquí es Juan Millán, Oscar Lara y Eustaquio de Nicolás, pues los tres estaban exactamente en el mismo momento cuando hicieron OMEX, cuando hicieron otras empresas, cuando se empezó a formar todo esto de estas mafias que ahora están tronando. ¿Quién sigue? ¿Ahora quién sigue? ¿Van a ventilar a otro en algún otro lado? ¿Y qué? ¿Nada más vamos a estar, como dice en el chinito, milando? Nada más vamos a... Mira, la huella de OMEX en Sinaloa es muy extensa, es una huella negra, una huella ominosa, que empieza con negocios, construyendo la unidad de servicios estatales, que es el edificio que abre el gobierno, el estadio de Dorado, viviendas que en cuanto les entregaban a la gente se empezaron a cuartear. Esa es una estela de corrupción enorme. Hace crisis en este momento porque algún ingrediente político debe estar interviniendo para que se empiecen a ventilar estas cosas. Y exactamente, ¿no? Se da en un momento en que pareciera ser que el gobernador actual, Kirino Ordazcopri, está viendo señales de que se iban a echar gente a la cárcel. Ayer, su jefa del Departamento de Anticorrupción, o como se le llame ahora, y el mismo gobernador, ya como que dijeron, no, 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 ya estuvo bueno, ya este cochinero que me dejaron, vamos a investigar, vamos a interponer denuncias penales, y caiga quien caiga, y no me temblará la mano, y no me temblará nada. Es el mismo discurso de Peña Nieto, el mismo discurso que vimos de Salinas, el mismo discurso que vimos de Cedillo, el mismo discurso que hemos escuchado de los gobernadores y presidentes de la República. Pero finalmente, ¿qué pasa en este país? Tú como ciudadano quieres emprender un esfuerzo empresarial honesto, has pegado la ley, y truenas, vas directo al abismo. Y este tipo de gente, esta camarilla mafiosa, construye fortunas de la nada, en paraísos fiscales, en centros de trámites, lavando dinero. Y finalmente, como dice Manuel, ya lo sabíamos, los ciudadanos ya lo sabíamos, ya lo veíamos. Tal vez alguna vez hasta se publicó, pero el gobierno no escuchó, y tiene que ser, ojalá que este sea una de las ventajas de Donald Trump, que nos estén dirigiendo de esa manera, ya destapando a los corruptos, pero no, yo creo que es más interno acá, más fuego en casa. Pero, o sea, poquito que tú le rasques al asunto de la corrupción, y te das cuenta de que van a empezar a salir gusanos por todos lados. Entonces, no sé si es el caso de Oscar Lara, ya abrutó el caso de Ómex, y está pendiente el caso de Maloba. ¿Y quién sigue? Jesús Aguilar en su momento también se habló de que se decía que había una relación de Alfredo Beltrán Leiva con el gobierno estatal cuando operaban, y era entre el gobierno de Juan Millán y el gobierno de Jesús Aguilar. Eso también quedó oculto totalmente. El problema aquí es que, ¿qué pasó con Ómex? Ómex hace un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos donde no va a la cárcel, no le van a quitar nada, o solo que por debajo de la mesa haya dado una millonada de dólares, pero ya no va a participar en la bolsa de valores de Estados Unidos, ya no va a participar en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, esos son los compromisos. Pero está hablando de un fraude, donde él dijo que había construido 100 mil casas. Y si eso le dijo a los gringos, o sea, a los mexicanos, que aquí también tenemos una Comisión Nacional de Valores, o sea, aquí, pues si allá les dijo 100 mil, aquí han de ser, ¿qué? 500 mil, o sea, un millón de casas, o sea, entonces aquí está más podrido, y eso es una obviedad. Por lo pronto ya tuvo impunidad también del gobierno de Estados Unidos, y obviamente que en México, pues esto va a pasar sin nada de trascendencia, perdón, y va a quedar ahí como un gatito arnotado, ah, Ómex construyó 100 mil casas más, que declaró que había construido 100 mil casas, que no las construyó. Ahí va a quedar nada más como un dato anecdótico, no va a pasar nada, la justicia no va a operar, como no va a pasar nada con Oscar Largo, como no va a pasar nada con lo de Nicolás, y como no va a pasar nada con los que van acumulando, y los que siguen, y los que siguen, y los que siguen. Y entonces esto de que las conductas de estos empresarios que aparecen en el jet set, que aparecen como íconos de la bondad, inclusive, ¿no? Esta empresa está señalada como una empresa que es empresa responsable, que se ayuda a la filantropía, que es todas estas cualidades que según tienen este tipo de empresarios, que pues son los que norman la sociedad, los que dicen, así se debe de comportar la sociedad, y estamos viendo que son una bola de pícaros, que sinvergüenzas, ¿qué es lo que le queda a los que están a pie? O sea, no pueden llegar a esos extremos, pero los empresarios, ¿qué deben de hacer? Ahorita, por ejemplo, se están cerrando las empresas por el gobierno federal, que nos tiene del cuello en lo que es la reforma de esta sendaria y todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si los empresarios, yo soy pequeño, pequeñísimo ya, está muy difícil la cosa, microempresario, de ver como seres humanos en el fondo, finalmente eso es lo que somos seres humanos, yo creo que debemos de tratar de ser congruentes, en eso radica para mí la ética, en el que el hacer sea consecuente con el decir y el pensar de uno mismo. Ahorita, un parámetro muy importante para la clase empresarial mexicana toda, lamentablemente, es la opinión de los gringos, lo digo con todo respeto, no para los estadounidenses, el parámetro de la opinión de los gringos es muy importante, pero yo me diría, ok, ya vino una opinión descalificadora en cuanto al número, a la cantidad de casas que supuestamente construyeron, pero la opinión de millones, tal vez, de seres humanos mexicanos en cuanto a la calidad de las casas que ellos entregaban, porque ellos no eran preferidos por su calidad, sino, hay que ser claros, ellos tenían los contratos de construir, de fraccionar, esos desarrollos inmobiliarios, eran que ellos obtenían el privilegio de desarrollarlos, de llevarlos a cabo y de tener ganancias fabulosas porque no pagaban ni proveedores, insisto, era gracias a sus relaciones con el poder. Entonces, esa conducta, yo creo que como seres humanos, o por lo menos lo que la mayoría de los empresarios decimos, ya sea de manera individual o a través de las cámaras, es una conducta que nosotros debemos repudiar venga de quien venga. Yo, hoy en la mañana, esto es mi opinión, tenemos que repudiarlo venga de quien venga, tenemos que insistir en que paguen que paguen las consecuencias de conducirse de esa manera y que investiguen. Es una cartita de Santo Closso, lo tengo bien claro, ¿no? Pero bueno, hoy en la mañana me amanezco yo leyendo la prensa y sale, por favor, Roberto Cruz, embarrado, quitándose todavía todo el embarradero que trae de haber participado en el sexenio de Maloba, diciendo que la Auditoría Superior del Estado o la conformación de la nueva Auditoría estaban dejando por fuera a los ciudadanos que se estaban tomando las decisiones nada más en lo oscurito y él cuando dice a mis ciudadanos inmediatamente empieza a decir ¿dónde están las cámaras empresariales? ¿dónde está Iniciativa Sinaloa? Iniciativa Sinaloa con todo el respeto que me merecen Norma Sánchez y David Moreno que los conozco que mi respeto es para ellos como personas finalmente también es uno depende mucho del apoyo de la iniciativa privada, ¿no? Pero ¿a dónde voy con esto? Insisten todavía en seguir llamándole ciudadanos a esas cámaras que acabamos de que acabo yo de mencionar y que mi comentario anterior fue y muchos comentarios que no defienden nada que realmente son parte si así es no actúan como lo acabo de pedir yo y recomendar con congruencia porque Manuel nada más si las partes estas los funcionarios los políticos no ven lo que nosotros vimos pues también estas organizaciones tampoco ven tienen padecen de la misma ceguera ¿no? Esa es donde yo voy o sea tenemos que que darnos cuenta los ciudadanos los de a pie de que debemos de organizarnos nosotros con esa ¿qué tenemos en común? Eso ser ciudadanos es lo único no debemos de esperar ni un partido político nos va a representar jamás jamás eso hay que tenerlo bien claro ni una cámara empresarial realmente nos va a representar son parte de lo mismo ¿no? es una amalgama es una amalgama perversa hasta cierto punto que son los que tiene este país este estado y esta ciudad pues en las condiciones en que se encuentran eso es lo que yo puedo contestarte sobre la actuación que hemos tenido nosotros los empresarios no no hemos estado al nivel que las circunstancias nos lo exigen Alejandro ¿cuál sería tu comentario final acerca de este tema? Finalmente es un juego de intereses donde mucha gente de manera directa o indirecta tuvo que ver en el juego de los de Nicolás unos como proveedores otros como acreedores bueno es un rompecabezas que ahora nada más se le quita una pieza que está defectuosa pero va a seguir funcionando tenganlo por seguro y no va a pasar nada en este país porque finalmente pues yo creo que una de las frases que acuñó nuestro gobernador que se acaba de ir malo es que las cosas se hacen con blancas con negras palomas ¿no? nunca juegues con blancas palomas porque vas a perder y tenemos al trabajador al pequeño microempresario tenemos a las armas de casa tenemos a los chavos tratando de encontrar un trabajo pero no no lo encuentran porque van con sueños con ideales con intenciones positivas y eso no es negocio eso no es negocio y nos lo ha demostrado el narcotráfico nos lo han demostrado los corruptos del gobierno nos lo han demostrado los jefes policíacos nos lo han demostrado todo que el negocio no está siendo honesto que el negocio aquí en Sinaloa está por el lado chueco y entre más pillo sea mejor te va y entre más honesto sea resígnete a sacrificios a una vida dura ¿no? entonces yo creo que es lo mismo estamos viendo nada más otro capítulo de una historia que durante décadas se ha repetido donde nos alegramos porque ya no es una ratita de la cola le echan donde va pero pues no tocan en sí la ratonera en sí en general pienso que es la risa que le sale hasta un montaje me hace a mí la verdad hasta un montaje donde un gobierno el de Enrique Peñañera está urgido de demostrar que va contra la corrupción pero cada vez cogea cogea estamos llegando al final de este programa Ómex ha sido la vergüenza de de lo que es la gente que se ha beneficiado del poder tanto político como pues empresarial nada más para terminar la gente que trabajó en Ómex y que la utilizaron de manera vil y de manera descarada es lo que también se le debería de exigir a los gobiernos que dieran la cara porque muchas de las personas que trabajaron en Ómex fueron explotadas y jamás recibieron el trato que por ley deberían de haber recibido y siempre siempre se ha manejado con este descaro con esta forma tan vil y tan siniestra de hacer lo que se les venga en gana mientras estén cobijados por el poder estamos llegando al final de este programa lo invito a que participe con nosotros en nuestras redes sociales nos vemos en una próxima emisión hasta entonces hasta siempre nos vemos hasta luego nos vemos Gracias por ver el video.